Nos vamos ahora con el segundo móvil de la televisión pública en vivo, en este caso desde Montevideo, porque como ustedes saben se desarrolla allí la cumbre de presidentes del Mercosur. Esperamos hoy que haya importantes definiciones. Es Alejandro Puertas quien nos trae las noticias. ¿Cómo te va, Alejandro? Muy bien, Gaby, como está Saúl, por supuesto estamos aquí en Montevideo, en Uruguay, en el Centro Internacional de Prensa que se ha dispuesto justamente en el edificio que el Mercosur posee, en este sector, un edificio histórico de Montevideo, sede del Mercado Común del Sur y donde por supuesto durante la jornada de hoy han comenzado desde muy temprano las deliberaciones. Vamos a decir que la cumbre como hecho formal todavía no empezó, pero sí desde muy temprano, a partir de las 8 de la mañana comenzaron a llegar los presidentes y con ellos las reuniones, las deliberaciones, la búsqueda de consensos para luego, entre un ratito nada más será el momento de la foto oficial, si se reúnan en la asamblea plenaria, en el encuentro primario, plenario como para poder delinear lo que será el documento final que arrancó en lo que fue la primera cumbre, el intento de cumbre allá en los últimos días de junio, postergados hasta el día de hoy, con algunos temas que tenían dentro del protocolo, dentro de la agenda diplomática para este encuentro que tenía que ver por supuesto con avanzar para alcanzar una integración plena de Bolivia y Ecuador, lograr lo que ya ha sucedido en el día de hoy, que Guyana y Surinam sean socios del Mercosur estratégicos en lo económico y por supuesto el tema quizás más tenso de la jornada dentro de la agenda preliminar que era Paraguay y es Paraguay. ¿Por qué? Porque Paraguay continúa suspendida dentro de lo que es el Mercosur porque entendieron que el juicio político en aquel momento que destituyó a Fernando Lugo fue un golpe de Estado y es por eso desde aquel momento que Paraguay se encuentra suspendido. Claro, ahora Paraguay tiene un presidente elegido constitucionalmente que es Cartés que va a asumir el 15 de agosto, pero claro, ¿qué sucede? El Parlamento de Paraguay todavía no votó afirmativamente a Venezuela como miembro pleno y Venezuela asumió hoy la presidencia pro-témpore, Agustina. Sin duda, Ale, un hecho histórico que Venezuela finalmente haya asumido la presidencia pro-témpore del Mercosur. Te pregunto por el documento final. En la reunión que se hizo ayer de Cancilleres se avanzaba en la posibilidad de que sean duras las definiciones respecto de las cuestiones que tienen que ver con el espionaje en América Latina y con el repudio de lo que pasó en Europa con Evo Morales. Recuerden que fueron los propios presidentes el jueves de la semana pasada en Cochabamba, en la reunión de urgencia que la UNASUR desarrolló en Bolivia, quienes advirtieron que en el día de hoy, cuando todos los presidentes del Mercosur y sus socios se reunieran en Montevideo, en Uruguay, se iba a conocer otro documento más allá del de la UNASUR pidiendo, por supuesto, las disculpas del caso, mostrando, por supuesto, su disgusto ante lo que ha sido una violación al derecho internacional, un agravio el que ha sufrido el presidente Evo Morales cuando regresaba de Rusia, por supuesto, y fue virtualmente secuestrado en el avión, que recordemos que para las leyes internacionales las aeronaves son territorio de un país. Bueno, esto lo ha sufrido, por supuesto, Evo Morales, todos conocemos la historia y también todos conocemos las derivaciones de lo que ha sido el caso Snowden y con, por supuesto, lo que se sabe acerca de la vigilancia y el espionaje por parte de la inteligencia norteamericana en la región. No van a ser temas excluyentes, son temas importantes, temas que preocupan, por supuesto, a los mandatarios y que se va a ver reflejada esa preocupación. En el documento final de eso no hay ninguna duda. Por eso se estima que cuando llegue el momento de la conferencia de prensa, quienes se sienten, ustedes saben, eso se define dentro del plenario, y son los propios presidentes quienes deciden, no hay un protocolo para eso. Será seguramente Pepe Pujica, país anfitrión de la cumbre, y Evo Morales, y no es un dato menor, porque Bolivia no forma parte aún de manera plena del Mercosur, pero sí significa la importancia que le da el Mercosur al agravio sufrido por el presidente boliviano en Europa, Agustina. Bien, Alejandro, gracias, volvemos con vos en cualquier momento.